bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de dragon mania legends el día de hoy traiendo lo que sería la última semana del evento divino y por supuesto con el inicio de la segunda parte del evento de castillo donde la recompensa mayor es el dragón de fiordo primero vamos a ver hoy en la mañana ha iniciado la campaña de grabados a verse mi carga ya le ha avanzado y la recompensa mayor es el dragón de veterano muy bonito en más tiene aspecto legendario que épico me gusta qué más bueno el día de ayer me salió el dragón de mes sólo me faltan dos horas aquí haciendo un cruce para justamente para el evento de castillo aquí ya tengo el dragón de fernwick no lo grabé la me lo siento por eso pero conseguí ya sus piezas ahora estoy juntando talismanes para ver si me llevo a otro ya sea a freak o a change ojalá no si no bueno ya estoy contento menos con estos dos colón one y fire y espero ganar obviamente el dragón de porcelana de perdón de fjordo y con eso ya tendría la colección completa para conseguir a freya bien vamos pues iniciar ya reclamado no he avanzado nada ni siquiera entrado y aquí están son seis niveles lo que sí he visto que están hay cuatro cofres cinco cofres perdón en cada nivel y justamente para aumentar para poder conseguir las 24 piezas restantes del dragón pangú que también espero conseguirlo aparte de estar regalando pases y por supuesto el nuevo pase de estos puntos de pase de temporada y vamos a entrar al nivel 1 tenemos cuatro mil cien joyas verdes deberían ser pero bueno dice unidad bueno pues aquí estamos de nuevo yo y los inútiles de mis hijos por favor no hagáis que me avergüence de vosotros delante de los dragones de divinidad a ver hola dice yo he venido por la hidromiel y los vikingos que viaje tan perfecta para conseguir inspiración para mi segunda ópera rock de migra volumen y a un dragón fjordo que el dragón fjordo dice ya les dije a los dragones de vida que ésta era una idea muy mala ok como les dije siempre en el nivel uno son dos cofres pero aquí son más un 5 a ver no sé si puede alejar un poquito más esto no en serio solo esto no más bueno qué raro vamos a avanzar muy bien si yo quiero conseguir el dragón pongo tengo que abrir todos los cofres bien pues vamos a luchar aquí me fui de vosotros pero me gusta como lucha y de acuerdo fiestas ok reclamamos y vamos por el equ abrimos vamos a abrir el primer cofre bien a ver bueno una carta más genial vamos por aquí y bien avanzamos hay dos no así son dos caminos bien vamos a abrir todos los cofres sin ningún problema vamos por aquí vamos a abrir todos los cofres vamos a abrir todos los cofres bien vamos a abrir tío a ver Bueno, vamos al siguiente nivel Al parecer vamos a una especie de aceleración de los dragones de vida del norte Seguimos al dragón de Fjordo ¿Y cómo sabes eso? ¿Desde cuándo lo sabes tú todo? Porque entiendo a los dragones madre Desde hace unos meses Bien, se ríe, qué bueno Por lo menos eres graciosa, Elisa Venga, sigamos Bien, reclamamos 10 pases más Aún no voy a avanzar Voy, sí A abrir todos los cofres Porque realmente los necesito Ya que como no tengo el dragón Pangu Necesito todas sus cartas Y así fue como también estuve siéndolo Bueno, ¿por qué no puedo? Ah, ok Si lo estuve haciendo en el evento anterior Reunía las fichas Y abría todos los cofres de un solo Se lo hizo más fácil Bien Queda el último Otra pieza más Falta un tobillo Un cofre Ok, falta el de acá Ok Este grabado de Renacer no me gusta para nada Ok, ya se mueren Bien Avanzamos más Tiene atrás un arcoiris Qué bonito No sé si lo tendrá cuando En su estado adulto O solo cuando es Un bebé Ya vamos a ver Bien Una carta más Bien No mal que el primer nivel No es tan caro Bien Una batalla más Y abrimos el último cofre del primer nivel Vamos a cambiar aquí Por ahí Ya Bien Bien En esto hemos abierto todos los cofres Del primer nivel A ver Ah, sí Tiene un arcoiris Bueno, casi una especie Bueno, son sus alitas en sí Como arcoiris Muy bonito, eh Bien Bien, vamos al segundo nivel Hasta donde avanzamos Hel dice Oh Habéis venido Me alegro mucho de verte Fuma en Elisa Ya Ya Nunca aburrida familia también Elisa dice Ya Bueno Me alegro de que Al menos Alguien lo disfrute Ay Criatura Yo también Sé algo de las familias complicadas Si te das una vuelta Por la fiesta Verás a qué me refiero Bien Me parece raro que no pueda Expandir un poquito más A ver Acá sí Acá también debería ser eso Pero bueno Ya Avanzamos Y nos enfrentamos Al dragón De Freyr No he estado De No he estado de fiesta En una eternidad Y nadie más Luchará conmigo Qué extraño Lo que es Ok Le damos aquí Bendición en masa Y listo Vamos por este Que es el más cerca Bueno Aunque así Tengo que abrir Todos los cofres Y quiero conseguir Al dragón Pangú A ver Ya estamos cerca Vamos Un poquito más Vamos viendo Las joyas Aún nos quedan Dos mil Bien 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 Ok Y aquí otra vez Lo sabía Bien Pero no hay ningún problema Ya Aquí ya cuestan Doscientos Bien No lo encontramos aquí Así que Vamos A este Creo que sí Llegamos Creo que sí Hasta ese Nomás Vamos a Llegar Otra lucha Más Bien Y abrimos Bien Bueno Veamos hasta Donde más Podemos Llegar Por ahora Están baratos Al avanzar Las casillas Llegaremos A abrir Ese tercer Cofre Vamos a ver A ver Creo que sí Ahí Vamos a ver Bueno Lo matan Porque es un Dragón de bajo nivel Listo Bueno Nada Otra pieza más Nos falta Un Ah Dos cofres Este Y aquella Bueno Vamos a avanzar Para gastar Las últimas Fichas Que nos quedan Y Ok Nos quedamos Hasta aquí Vamos a hacer Esta última Batalla Y hasta aquí Nada más Nos quedaríamos Ve Ok Bueno Hasta aquí Nada más Ya hemos abierto Tres cofres Aún nos quedan Dos Aquí Ya tenemos 28 piezas Del dragón Pangú Bueno Eso sería todo Es la última Semana del evento Quedan seis días La recompensa mayor Es el dragón Fiordo Y pues obviamente Si no tiene El dragón Pangú Ya has logrado Abrir todos los cofres También tiene la oportunidad De ganártelo Y de nuevo Tenemos la mazmorra Que Está como recompensa Principal El dragón Bonsai Un dragón Que ya lo tengo Ya He avanzado También Ya He abierto Me falta poco Y nada más Creo que eso sería todo Realmente Obviamente Voy a estar muy atento A Los reinicios Para conseguir La joya verde Y nada A tener suerte En este evento A todos Les deseo mucha suerte Espero que al menos Se logren llevar Algún dragón O todos Realmente Yo sé que hay muchos Que recién están iniciando Y traten de conseguir Algunos de estos dragones Les deseo mucha suerte En esta última semana Así que Vamos a despedirnos Abriendo estos Últimos 10 cofres A ver si tenemos suerte Justamente con El dragón legendario Bueno 5 más Genial Conseguimos pase Ahí está Ya nos falta poco Bueno pues Eso sería todo realmente Nos vemos hasta Un nuevo video Adiós Adiós